Ayer salió una nueva andanada de Contevecchia en la revista Noticias contra quien les habla. Más de lo mismo de hace tiempo. Y tiene dos destinatarios, la ignorancia y el odio. La ignorancia de los que, por desconocimiento del medio, no pueden ver o saber los absurdos dislates y las incongruencias de la nota. Dentro de poco presentaré la reedición de un libro escrito hace 15 años, Un grito en el desierto. No he tenido que corregir una coma. Está tal como era entonces, porque pienso lo mismo. No hay una línea real de contradicción en lo que la revista toma de un libro escrito por una persona del periodismo difícil de calificar. Pero que se apoya también dolorosamente en alguna denuncia infame realizada desde estos micrófonos por personas de otra calidad profesional. El efecto, si Dios quiere, será limitado. Otra vez. Hace más de dos años que juegan con mi honor. Como pienso que todo se perderá con el tiempo, sigo creyendo igualmente. Que no me gusta decir, hablarán por mí mis abogados. Así que voy a mandar un mail en instantes, en un ratito más, cuando lo pueda relajar, porque necesitaba las cifras. Necesitaba hablar con mi contador temprano, a la mañana para tenerlas. A destacados periodistas como Martín, Matías Martín, Andy Cusenov, Claudio Rigoli, a Rosina, a Cacela, a Siete Cace. Periodistas conocidos, algunos de ellos amigos. Y que en estos momentos están en una medida de medio muy interesante. Por lo cual, son insospechables de una visión sesgada de algo que se les pueda presentar. Si yo no digo la verdad, estos periodistas dirán, no dice la verdad y yo dejo de hacer mi programa mañana. Abandono este programa mañana. De lo contrario, no pido nada a la revista Noticias. Solamente que ponga en un recuadro que estos datos que voy a dar, que son los más importantes ofrecidos por ellos, son falsos. Voy a pasar por alto que viajo en primera en los aviones. Un chiste. Puedo también, a esa comisión ética, mostrarle que de mis 100 últimos viajes, guardo muchísimos de las tarjetas de embarque. El número de asiento y el nombre son una prueba de que 100 viajes, de los últimos 100 viajes, 98 fueron en clase turista. La revista Noticias dice, da una cifra de pauta oficial recibida por Rabona, que vendría a ser yo, durante 2008, 2009 y 2010. Quiero decirles que la cifra que da Rabona, por eso he necesitado hablar con mi contador, es el 4.3% de lo que yo he facturado por mis sueldos en la radio y publicidad. Que tiene que ver con la radio, porque la radio me paga con una parte de publicidad. Avisos que no son jamás estatales o que no son avisos de las corporaciones. No hay bancos, no hay YPF, no hay gobierno. Dice Noticias que este corrupto gana 2 pesos con 80 más. Esas son las cifras. Insisto, la someto y le pido a los colegas a los que les voy a mandar el mail en un ratito más, les ruego que digan que sí, que están dispuestos a chequear esa información. Si su niño se presta o si Fontevecchia no queda escondido detrás, como toda la vida, detrás de un escritorio. Noticias tienen oportunidad, yo no quisiera seguir demasiado con el tema. Tienen oportunidad, yo les ofrezco. Vienen, si lo que yo digo es mentira, un solo colega que diga, no, no es verdad lo que dijiste ayer por radio. Acá los números no están bien. No es que vos ganaste 2 pesos con 80, supuesto, porque en realidad no hay un centavo, ni uno, que tenga que ver con Rabona. Pero como eso es difícil de probar, no puedo probar, salvo por la trayectoria, que no tengo tanta miseria en el espíritu como para poner una compañera de testaferro para ganar 2 pesos con 80 más de cada 100 pesos, lo someto al juicio de ellos. Lo único que le pido a Noticias, chequeados estos datos, es que si los profesionales dicen es verdad lo que dice Víctor Hugo, simplemente lo publiquen. Nada más, no les pido ni la tapa, no les pido nada. Que me den el gusto de ver en Noticias la palabra Hemos Vencido y pedimos perdón. A la gente que nos provee del material de audio le pediríamos que apaguen el torno que enciende. Es mortificante escuchar a alguien 3 minutos con ese ruido. Se dedican a eso, chicos, por lo menos háganlo sin sonido. Además es una M que tiene un sonido fabuloso, no es una radio FM de la Loma del Tuje. No seré yo quien desmienta a Víctor Hugo, porque tengo, sin yo haber almorzado una sola vez en mi vida con Víctor Hugo, un aprecio especial, no sé por qué, le creo todo lo que dice. A mí me pasa lo mismo, aparte... Puedo ser objetivo en este caso. Un tipo que sabe mucho, muy culto, y sabe de música, y tiene una trayectoria... No, 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 podría saber mucho de música y multitud, y estar entongado con la publicidad oficial. Posiblemente reciba algún avisito. El otro día surgió el tema de la publicidad oficial. Tampoco leí la nota de Noticias como para... Pero Noticias suele exagerar un poquito desde sus tapas, a veces, en algunos artículos. Así que paso yo de la lista de los que vayan a desmentir a Víctor Hugo Morales. Jamás... Mirá que Víctor Hugo hace... En el 81 llegó a la Argentina. O sea, hace 31 años que está trabajando aquí, y siempre vinculado al fútbol. Desde hace algunos años también a la política, al interés general y demás. Jamás, jamás nadie sospechó que Víctor Hugo tuviera algún interés creado con ningún dirigente, con ningún técnico, con ningún jugador. 31 años. En ese sentido... Ahora, en algún momento le pueden haber dicho, Víctor Hugo, dijiste que tal jugador iba a venir y no vino, nunca lo fuera a buscar. Bueno, puede comprar pescado podrido como cualquier periodista. No, de un tiempo está aparte en el ámbito político y va a decir, eh, pero vos en una época le pegabas a Kirchner, y ahora te gustó igual, ¿no? Sí, también en algún momento... Era hecho público también, ¿desde cuándo y por qué? Sí, después cuando se han puesto juntos en la pelea contra Clarín, mucho más les simpatizó. En algún momento fue que sostuvo a Bilardo como técnico de la selección antes del Mundial de México, después tuvo sus encontronazos con él y con quienes lo sostuvieron en el cargo. Mil cosas. Ahora, lo que nadie puede jamás poner en duda es, para mí, su honorabilidad. Bueno, somos dos que pensamos lo mismo. Después se puede estar de acuerdo, ¿no? Con lo que piensa. Somos tres. Pero, además, la credibilidad es el capital más importante que tiene un periodista. Exactamente. Es absolutamente eso. Si vos tocas la credibilidad, me parece que tocas toda su capital, ¿no? De eso está hablando Víctor Hugo, ¿no? Claro. Absolutamente. Bueno, los varones de este programa lo apuestan. Muy bien. Casero, dice Casero, porque le pregunto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!